El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, aseguró que el Tribunal Electoral vigilará que los candidatos de cada partido político no rebasen los gastos de campaña, ya que de hacerlo serán sancionados. Rebasar los topes de campaña ni siquiera significaba una multa para el candidato, significaba una multa para el instituto político o para los partidos que lo habían postulado de manera individual o por vía de una coalición. Eran los partidos los que al final de cuentas afrontaban la responsabilidad de los rebases de los topes de gastos de campaña. Ahora es el propio candidato, si el candidato rebasa el tope de gastos de campaña, de entrada se anula la elección, si es que la ganó, y en segundo lugar ya no puede competir en la contienda extraordinaria que se organice para ese propósito. El consejero nacional del INE agregó que el reto para que el Instituto Estatal Electoral garantice la democracia en las próximas elecciones es en materia de fiscalización y transparencia de recursos en las cuentas de los partidos políticos, así como la comprobación de gastos. Hay que tener mucho cuidado con el dinero en efectivo que circule a los partidos. Esa parte todavía está pendiente de que sea regulada en su totalidad por parte del legislador y de que evite que el último tramo de dinero que circule en efectivo para los partidos no tenga un control específico y que pueda tener una consecuencia. Marco Antonio Baños dijo que de existir algún candidato con vínculos ilícitos, las autoridades electorales están destinadas a actuar con celeridad para evitar casos como el de Iguala, ya que los servidores públicos que son elegidos por la ciudadanía están obligados a cuidar a los habitantes, no a ponerlos en peligro. Finalmente los partidos políticos son los primeros que colocan en la posibilidad de que alguien sea elegido a los candidatos y deben tener mucho cuidado sobre el origen, sobre las vinculaciones que tienen las personas que son postuladas a los cargos de elección popular. Y lo digo con toda claridad, los partidos en esta parte tienen que asumir a plenitud la responsabilidad que les corresponde. Ningún partido político puede decirnos que son exclusivamente las autoridades electorales quienes responden de los candidatos. Son los partidos los que en primera instancia seleccionan a las personas que van a postular y ya de la parte de los candidatos independientes son las autoridades electorales quienes tienen que responder. Con imágenes de Alan Ramírez, para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!